Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 3 de septiembre se ha disputado el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza de la temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto neerlandés, actual bicampeón mundial Max Verstappen y además el líder del campeonato Que como sabemos rompió un nuevo récord, ahora tiene 10 victorias consecutivas en esta temporada Un récord que sostenía hasta el momento el alemán Sebastián Betel, el cual ya duró, y este récord ya duró precisamente 10 años Y bueno, el segundo lugar fue para su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez Y aquí ocurrió otro doblete más para el equipo Red Bull Racing y bueno Y el tercer lugar fue para el piloto español oriundo de Madrid, Carlos Senn Jr. Que, y con esto por primera vez en toda la temporada Ferrari hace podio en una carrera que no es la sprint Y bueno, y además, como yo ya le dije anteriormente, esta fue la tercera, no, el décimo triunfo consecutivo de Max Verstappen Y además, como ya todos sabemos, ya está camino a lograr su, está camino ya a lograr su tercer título De hecho, ya está a punto de igualar a leyendas como Ayrton Senna, su suegro Nelson Piquet, Nicky Lauda, Jackie Stewart y Jack Brabham Precisamente, bueno, y además, también hubo una gran batalla por el último escalón del podio Entre los dos pilotos que hubiera Ferrari al final de la carrera Entre el español Carlos Senn Jr. y el monegasco Charles Leclerc Y finalmente fue Sainz quien terminó ganando el tercer escalón del podio Y bueno, y también hubieron abandonos Por ejemplo, abandonó antes del inicio de la competencia el japonés Yuki Tsunoda Por problemas de, por problemas con su motor El cual tuvieron que abortar Tuvieron que hacer otra vuelta a formación en ese momento y bueno Y también el, y el otro abandono fue el de Esteban Ocon Que abandonó por un problema con su volante de su monoplaza Y bueno, y además, en dos semanas más habrá otra carrera Fórmula 1 Para, precisamente para, coincidiendo con el fin de semana Fiestas Patrias El Gran Premio Singapur, la competencia nocturna de la Fórmula 1 Y bueno, así que espero que Verstappen pueda por fin obtener su tercer título En esa competencia, en la de Singapur Y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao